Bien, ya para ir terminando con Ledgeworth, un último dato anecdótico. Acá en el letrero pueden identificar que dice United Kingdom's First Roundabout, Bill Chirka, 1909. O sea, es la primera rotonda construida en el Reino Unido cerca de 1909. Bien, entonces para concluir con el tema de la ciudad jardín y Ebenezer Howard, repasemos la teoría de los tres imanes. En primer lugar, ¿por qué son tres imanes? En el centro ustedes pueden leer que dice, ¿A dónde irá la gente? ¿Se sentirá atraída por la ciudad? ¿Se sentirá atraída por el campo? ¿O se sentirá atraída por esta combinación entre ciudad y campo que combina las ventajas de ambas? Ese era el objetivo de Ebenezer Howard, con el diseño de la ciudad jardín. Entonces, ¿cómo se aplicaban o se aplicaron estas teorías urbanísticas en nuestro país? 40 años después de la experiencia del Edgeworth, en Lomas del Palomar, la municipalidad de 3 de febrero, se construye un barrio muy interesante. Y aquí vemos una comparación entre lo que sería una foto aérea del Edgeworth y una foto aérea del centro de la ciudad jardín en Lomas del Palomar. Para los que conocen Buenos Aires, este es Aeroparque, esta es la avenida General Paz, y esta es la ubicación de la ciudad jardín en Lomas del Palomar. Esta es la planta de la que recién veíamos una foto aérea, claramente un diseño diferente al del resto que está planteado en cuadrícula. Aquí hay un diseño geométrico muy diferente. Y es diferente también la proporción de llenos y vacíos con respecto a los espacios verdes. Esta sería una foto aproximada de la planta en su diseño original. Y esta es la imagen que se tiene cuando uno circula por las calles de la ciudad de Lomas del Palomar. La escala es muy agradable. La altura de los edificios con respecto a los anchos de la calle, compuesta por la calzada y las veredas, muy generosas. Claramente el tipo de seguridad que hay les permite a los niños circular con sus bicicletas por la calle donde hay reductores de velocidad. Estas son imágenes que a nosotros nos resultan muy familiares. La avenida Ocampo, perfectamente en Catamarca, podría enmarcarse en esta misma proporción si uno la circula desde los semáforos de obras sanitarias hasta el barrio Círculo Médico. Esta es la configuración que se tiene de la avenida. O eventualmente en Villa Parque Chacabuco, entre el monumento Felipe Varela y antes de la curva de Tres Puentes. Esta es la configuración espacial que se tiene. Árboles muy grandes, especies arbóreas muy importantes. Un retiro de las líneas municipales que además tienen un espacio verde obligatorio. O sea, esta es la escala que se percibe en estos modelos. Y al interior, también nosotros podríamos tener, digamos, nuestro equivalente. En el interior de Villa Parque Chacabuco van a encontrar esta configuración. O en el interior del loteo de la toma. Ahora hay unas urbanizaciones nuevas. A la altura de la avenida Ocampo al 2200. Esto es lo que se ve en el interior de las calles. La vista en verano y la misma vista en invierno con las especies de hojas caducas. Que permiten el asoleamiento en invierno del césped para mantener el verdor. Las próximas ciudades serán la ciudad funcional y la ciudad verde o la ciudad sustentable. Y con esto terminamos este tema. Gracias. 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 Gracias.